Por vivir en quinto patio, desprecian mis besos Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo Que en las torres de un castillo, que en humilde vecindad Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida, es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras, yo sé que algún día Me darás con tu cariño, toda la felicidad Música Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida, es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras, yo sé que algún día Me darás con tu cariño, toda la felicidad Música 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 Música